¡Suscríbete al canal! Y pronto va a estar ya en las carteleras en el cine comercial. Muchísimas gracias Oscar por acompañarnos luego de todos estos éxitos que se cosechan año tras... bueno, mes tras mes en realidad porque todo ha sido muy rápido, ¿no? Sí, más bien gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Sí, o sea, bueno, la película se presentó el año pasado en el marco del XXI Festival de Cine de Lima, donde fue de alguna forma bien recibida por parte del público y también por la crítica, ¿no? Y a partir de ese momento fue una larga carrera, digamos, por diversos espacios, donde la película se mostró y tuvo una buena aceptación. Tal es el caso, digamos, de estar en el Festival de Mar de Plata en Argentina, en Punta del Este Uruguay y recientemente en el Festival de Cine de Guadalajara, ¿no? Donde de alguna forma obtuvimos tres premios. Tres reconocimientos. Tres reconocimientos importantes para la película. Por partida triple reconocimiento. Oscar, es una película, ya va a entrar en carteleras el próximo 19 de abril, la primera película peruana íntegramente en Aymara. 96 planos, sin música, sin movimiento de cámaras y con imágenes, escenas de noche que se grabaron solamente a la luz del fuego. Todo una hazaña para hacer tu primera película. Sí, en realidad también hay que aceptar y valorar el trabajo y el esfuerzo de todo un equipo de personas que estuvieron ligadas a la película, ¿no? Que son personas apasionadas por el cine, quienes pusieron todo su esfuerzo, todo su empeño y todo su conocimiento para la película. Y yo creo, y tengo que agradecer a todos ellos para que la película tenga, digamos, estos reconocimientos, ¿no? Y también es un reconocimiento para ellos, pero también más allá de ese reconocimiento está la visibilización de toda una cultura, ¿no? Como es la cultura de Aymara y los pueblos del Ande y los pueblos originarios, ¿no? Bueno, a partir de eso que tú mencionas va mi siguiente pregunta. Estamos en una vorágine de películas en lenguas originarias que están teniendo muchísima fuerza hoy por hoy en el cine peruano. Bueno, tu mirada no es una mirada foránea, es una mirada en sí misma, una mirada desde tu propia experiencia. Y eso es lo que retratas de alguna u otra forma o en su totalidad en Guiñalpacha. ¿Cómo ha jugado esto a tu favor? Sobre todo era un compromiso personal que tengo conmigo mismo, pero a la vez también es un compromiso de donde yo vengo, con mi cultura sobre todo. Y también darse una mirada hacia el pasado y decir de dónde soy y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista era un compromiso, digamos, por un lado artístico, pero a la vez también profesional porque soy comunicador. Entonces, lo que trataba de hacer era contar una historia real de un problema que ocurre en la realidad, como es el abandono de las personas de la tercera edad en las zonas altoandinas del Perú. Y creo que este problema también no solo ocurre en el Perú, sino que también ocurre en las diversas partes del mundo donde los hijos abandonan a sus padres y son muy pocas veces que vuelven o de alguna forma se acuerdan de ellos. Es una llamada de atención y es también una denuncia y un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión también para reconocer nuestras raíces ancestrales, ¿no? Y es parte de lo que tú buscas con esta tu primera película y de alguna manera también a través de hechos biográficos. Tú has vivido con tus abuelos, cómo has plasmado de repente parte de tu vida en esta película que muchos dicen que tiene estos aires de documental también. ¿Por qué lo dicen? Me gusta mucho cuando me dicen que parece un documental, porque exactamente es lo que traté de hacerlo. Traté siempre de que todo se viera tan real, tan verosímil y es creo la esencia de la película, sin dudar. Y sí, o sea, la película cuenta de alguna forma con una pequeña parte de mi vida. Cuando yo pasé una temporada con mis abuelos en un lugar remoto igual, como se ve en la película, ¿no? En los Andes, donde vi de cerca su forma de percibir de mis abuelos hacia el mundo exterior, a donde sus hijos de alguna forma que viven acá en Lima o en otras partes, o sea, se los había llevado, ¿no? Lo que él hablaba era que el pueblo me los ha quitado a mis hijos, ¿no? Entonces, a mí me chocaba de alguna forma y lo tengo siempre presente, esa nostalgia con la que hablaban mis abuelos. Bueno, y esa parte de nostalgia, esa parte de realismo, esa parte casi documental para el espectador, va acompañado también desde los protagonistas, que no son actores profesionales. Claro. Sí, o sea, contamos con dos actores netamente andinos de la zona Aymara de Puno, que son actores más o menos de 80 años promedio, quienes, si bien es cierto, no conocen lo que es esta labor cinematográfica, ¿no? No conocen lo que es una cámara, no conocían, mejor dicho, la cámara ni la forma de trabajo. Fue un reto trabajar con ellos, pero yo creo que con cierta, digamos, esta responsabilidad, con ese empeño que uno puede poner al trabajo, con ese amor por querer hacer las cosas bien, todo es posible y es una forma de demostrar al público y a la sociedad, a todos, que todo en la vida se puede hacer. Bueno, en esta película, Oscar, vemos reflejadas tus referencias, ¿no? Por un lado el realismo italiano, por otro lado lo paisajístico que vemos en imágenes del cine japonés. ¿Cómo ha marcado parte de tu trabajo en lo que es con respecto a Muña y Pacha y en lo que vendrá quizás más adelante? Parten dos cosas. Primero es, digamos, mi afición por el cine contemplativo y un cine, sobre todo, con responsabilidad hacia una cultura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, siempre he considerado que una película debería hacerse, digamos, ligado siempre a una responsabilidad social, como son, digamos, contar historias que llamen a la reflexión y que contribuyan, digamos, al cambio social, sobre todo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos tratado es hacer, es contar una historia que valga la pena, ¿no? Que el espectador vaya al cine y se lleve una reflexión. Bueno, muchas de estas películas que tienen este impacto social, este impacto con, en este caso, con parte de nuestros paisajes, de nuestra cultura ancestral, lamentablemente no siempre llegan a las salas comerciales, no siempre están las carteleras, no siempre tienen el público acceso a verlas, ya sea solo por, no sé, pues, festivales independientes. Esta vez va a estar en cartelera el 19 de abril. ¿Cómo ha sido este proceso? Que imagino, ha sido un reto también. Claro. Hemos esperado prácticamente más de un año, desde el momento que la película ya estaba acabada, hasta que nos dieran esta fecha tan esperada. Y eso fue gracias a la misma película, creo, porque fue la misma película quien buscó su espacio, buscó sus triunfos, buscó, digamos, buscó la manera de abrir una puerta en los cines a nivel nacional. Y se está dando caso con el apoyo de Tondero, que es una empresa reconocida a nivel nacional. Y finalmente la vamos a poder ver ahora en abril, este 19. Bueno, esta es tu ópera prima, ya va a dar la luz comercialmente hablando, lo comentas tú, en 19 de abril. Pero, ¿qué se viene para buscar Catacora? ¿Qué se viene? ¿Qué proyectos nuevos? ¿Bajo qué temáticas va a ir tu línea de trabajo? Como cineasta joven, además. Siempre me han gustado los retos. Estoy ahorita abocado en un proyecto cinematográfico en relación a la rebelión indígena de 1780. Quiero hacer una película épica desde una mirada de donde yo soy, como una mirada más indigenista, más real. No tanto una película muy apasionada, no muy sesgada. Trato de contar siempre honestamente y hasta donde uno también conoce y hasta donde uno también puede explorar. Y siempre quisiera que mis películas estuvieran ligadas con una responsabilidad cultural y social. Bueno, una responsabilidad que va también de la mano con estas brechas que no deberían existir. Lo comentabas tú, leía un poco de tu opinión al respecto sobre cine regional, cine de Lima. Porque es una manera de hacer una distinción de un cine peruano único, ¿no? Es complicadísimo hablar en nuestro medio y es extraño porque solo en Perú existe esto de, creo que solo en Perú existe esto de que cine en regiones y el otro término que de alguna forma también que me incomoda es el cine del interior del país. A veces siempre digo, como si Lima a veces fuera el exterior, ¿no? Entonces, no, eso es completamente equivocado. Y lo puedo comprobar porque cuando estuvimos en el Festival de Guadalajara siempre decía, ¿quién ganó? Perú. ¿Cuántos premios? Tres. Wow. Somos al final uno solo, ¿no? Yo quisiera hacer un llamado a la sociedad que solamente nos denominamos peruanos y no estemos con esto de las regiones y tampoco en el interior del país, ¿no? Bueno, Oscar, con esta reflexión tan importante y una llamada de atención también a todos que en algún momento decimos, me incluyo, cine regional, cine de Lima, cuando todos somos un solo país que está mejorando, que está teniendo grandes logros en la producción cinematográfica. Y sin duda, Guiñay Pacha marca un antes y un después la primera película en Aymara, íntegramente en Aymara, que ya va a estar en cines el próximo 19 de abril. Muchísimas gracias, Oscar Catacora, director, Guiñay Pacha. Con esto nos vamos. Gracias a ustedes por acompañarnos.